aquí seguimos en un pedito más gracias a todos ustedes por su apoyo gente bendiciones bendiciones que dios me lo bendiga donde quiera que ustedes se encuentren vamos a grabar otro videito acá espero que les guste vamos a seguir en la segunda parte de nuestra rutina de ejercicio ante bendiciones bendiciones hay para todos ustedes que diosito me lo bendiga donde quiera que se encuentren saludos saludos amigos a todos los que van a ver este video Segunda parte, ya segunda parte Segundo video Ya la hubiera terminado Pero bien gente Acá vení Y me da pena Vamos a seguir Acá Haciendo otro dobleito más Este y uno más Así que agradecer Atención para todos ustedes Necesito Atención para todos ustedes Bien, al baño También me sube Un mal baño 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 que van a ver este dedito bienvenidos y bienvenidas a un video y tomas aquí estamos en inclinaciones con todos los poderes de toda la cultura del mundo felicidades para todos ustedes a un video a un video bendiciones, bendiciones que hay gente porque estamos llevamos 6 minutos, 7 minutos en el tiempo en el tiempo Gracias. 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 Estamos acá ya. Cansaditos. Estamos sudando. Ya van a hacer las 10 de la mañana entre 9.40. Y ya hubiera hecho mis tres videos, pero... Vino más gente y no me gusta grabar con la gente porque la gente se amara esta vez. Entonces yo... Tengo que respetar eso. No? Estupendo. No? No. 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 Gracias. 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 ¿Qué nos van a ver? Gracias. 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 Son las 9 y media, creo que o las 10 van a ser. Si no me equivoco son las 9.45, van a ser las 10 de la mañana. Gracias. 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 ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A cada uno de ustedes. Bendiciones ahí. Saluditos. Cuídense. Y déjenme un me gusta al videito si les ha gustado. Nos vemos en un próximo video Bendiciones para todos ustedes Feliz día jueves